Sin duda, una muestra que debe ser conocida por nuestros vecinos para revalorizar la muestra de Castel Capurro y un hecho fundamental. No olvidemos que era un vecino del departamento que tuvo una proyección internacional realmente importante en vida y que hoy lo que estamos haciendo es homenajeando su permanente compromiso con la creación y el arte. Todo lo que tenemos, que es un aporte de la familia en esta muestra homenaje, tiene la particularidad de que nos permite recorrer no solo gran parte de su obra en sus distintas técnicas, sino también ver objetos de uso personal que forman parte aún de la casa que él habitó durante muchos años y que nos habla de esa relación de cercanía, esa cuestión mucho más íntima del creador con su hogar. La verdad que es un orgullo estar acá, la muestra esta se debe a que este año se conmemoran los 110 años del nacimiento de mi abuelo, de Enrique Castel Capurro y un poco la idea era acercarle a la gente no solo su obra, que es lo conocido, sino varios objetos personales. Digo, yo vivo en la casa del pintor y en realidad son cosas que se ven dos veces al año, o sea, el fin de semana del patrimonio es solamente cuando se visitan. Entonces la idea era poder mostrar un poco más cosas más personales, algún documento. Y bueno, esa era la idea de la muestra. ¿Cuánto tiempo llevó la recopilación de todos estos objetos? Bueno, en realidad, como te decía, yo vivo en la casa de mi abuelo, entonces convivo a diario con estas cosas y ese era un poco el espíritu de la muestra de que su legado fuera más conocido. Y vino a Punta del Este a abrañar. Dijo, no, no me quiero ir de acá. O sea, era una renuncia a una perspectiva económica muy importante en Buenos Aires, en Montevideo. Él tenía un gran amor por la naturaleza. Él siempre decía que había que tomar la naturaleza como base, como vida, como algo que no se equivoca. Guillermo Hodgson, que es un escritor argentino que mi padre ilustró, hablaba también de la naturaleza. El testamento artístico de Augusto Rodén, que decía, tomar la naturaleza como base, como ejemplo, como algo insuperable. Y a eso se ceñía. Así que siempre recuerdo aquella opción, porque yo lo viví, porque recuerdo cómo era entonces.